Dice, sea la función definida por f de x igual a 2 menos x por valor absoluto de x. Te dicen, esboza la gráfica. Bueno, cuando una función tiene valor absoluto, la multiplicada es igual a la cero, la hace dos trozos. Lo que hay adentro de valor absoluto es igual a cero, y esto va a tener dos trozos. Entonces, cuando x sea mayor que cero, el valor absoluto va a valer x, y cuando sea menor que cero, hay que cambiarlo por menos x para que dé positivo. Entonces, esta función va a tener, va a ser realmente así, va a tener un trozo que va a ser, cuando x es menor que cero, 2 menos x por menos x, y cuando x es mayor o igual que cero, 2 menos x por x. O sea que va a ser, 2 más x cuadrado, y 2 menos x cuadrado. Dibujarla es sencillo, voy a hacer una tablita aquí, en que sea. Para cero vale 2, para menos 1 vale 3, para menos 2 vale 6, y por el otro lado, para cero vale 2, para 1 vale 1, para 2 vale menos 2. Para cero vale 2, para menos 1 vale 3, para menos 2 vale 6. Esbozada, no rebozada, a ver si voy a poner ahí con el aceite y reboza la gráfica, no, no. Estudia la derivabilidad en x igual a 0, las funciones con valor absoluto son continuas, pero no suelen ser derivadas. Vamos a hacer la derivada, tienen ahí un punto rarún, la derivada de esto sería 2x, pero esta, para que yo me calle la boca, sí lo es. No pasa por hablar, está el límite. Cuando x tiende a cero por la izquierda, vale cero. El límite, cuando x tiende a cero por la derecha, también vale cero, así que sí que es derivado. El problema viene cuando las funciones con valor absoluto tienen pico, cuando tienen pico no son derivados. Porque la tangente no es igual, pero aquí sí, aquí la curva pilla igual por los dos lados. Qué bonito, qué problema más bonito. Y esto ya es, haya la ecuación, la recta tangente, la gráfica de f en el punto de acisa, x igual a 2. Bueno, en x igual a 2. Hago, y voy a escribir la gana. Sería f de 2 más f prima de 2 por x menos 1. Hago f de 2, que sería sustituirla en este trozo, cuando aquí es mayor que cero, en menos 2. La derivada es, menos 2x, f prima de menos 2 sería 4, menos 2 por menos 2, 4, sustituyo. Y igual a f de 2, menos 2, más f prima de menos 2, que es 4, por x menos 1. Y aquí es 4x menos 1. Ah, a juicio.